Fue un día de furia en el tránsito para estos dos conductores. Uno de ellos, conductor de un taxi, el otro de un camión de carga. El conductor del taxi, en un momento dado, reclama al conductor del camión un roce aparentemente en la ruta. Lo sigue, va hasta un punto donde el camión había parado y lanza una piedra contra el camión. Y vean cómo reacciona el camionero, que retrocede rápidamente y prácticamente destruye la parte frontal del taxi. Esto ocurría ayer en las inmediaciones de las calles Mayas y Médicos del Chaco. El video fue captado por una pobladora de la zona y mostraba el momento en el que el taxista se bajaba del vehículo y lanzaba una piedra contra el parabrisas del camión. El taxista dijo que, bueno, sufrió el accidente luego de que reaccionara, de que reclamara y que el camionero tomara esta medida de retroceder y prácticamente destruir su elemento de trabajo. Ambos presentaron denuncia en la comisaría séptima metropolitana. A ver, veamos de vuelta los videos y después escuchemos lo que decían desde la comisaría. Y el taxista inmediatamente después, luego de dejar constancia escrita allí en el lugar de todo lo actuado por el personal policial, se presentó aquí a la oficina de Guaria y radicó denuncia por daños materiales. La oficina de Guaria me informa que también el conductor de este camioncito ya viene a entrar a la noche, hace minutos llegó aquí a la oficina de Guaria y presentó similar denuncia. Y ambos se echan la culpa, ambos el taxista, el conductor del camión y viceversa. Por tratarse de un hecho de acción penal privada se le ha tomado la denuncia, se les ha orientado a estas personas a la distancia donde deben recurrir. ¿Lesionados o al menos no hubo? Lesionados no sé.